Amigos de Referee, les mando un saludo desde el aeropuerto donde vemos que Navarrete Todavía reconocido por la gente del Ame Carnal, ya te tomaste tu foto con Navarrete ¿Se le extraña? Sí Pero pues era una marchesin No, pero pues estaba mejor el mollo y Navarrete Está bien, gracias Aquí está Armando Navarrete, amigos de Referee Navarrete, te extraña la afición del Ame Que cuando regresas al Ame, dicen Ya, ya cumplí el ciclo ¿Ya? Bueno, ciclo Se siente bonito, ¿no? Todavía ser querido por la afición del Ame Claro, se siente bonito, se ha recordado Seguimos nuestra carrera y aquí seguimos a Cataluña Está bien, pues mucho éxito Gracias Amable Amigos de Referee, les mando un saludo Amigos de Referee, les mando un saludo Amigos de Referee, les mando un saludo